Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, con ustedes, Joey Díaz, para presentarte las cosas y casos que solo pasan en New York y sus alrededores. Comenzamos. La Caridad 78, restaurante clásico hispano de New York, cerró después de 52 años. Hombre muere baleado en la cara frente a la iglesia de New York, adolescente también a una milla de distancia. Al hombre de 39 años le disparó en plena luz un vecino con el que había discutido. Senador pide destituir al gobernador Cuomo por muertes masivas de COVID-19 en ancianos de New York, pero él culpa a la prensa. Está motivado políticamente. Primero ve a hablar con los estados republicanos. Criticó el líder demócrata. Acusan de orgías playeras en New York a ex cardenal Teodoro Macri. Tras denuncia de abuso en New York, en 1918 fue apartado de sus funciones a pedido del Papa Francisco. Oficiales hispanos de New York temen que en el 2020 la Gran Manzana pierda su sitial de ciudad segura. Los negros se están matando entre sí. Madre hispana llora a su hijo de 22 años baleado en Brooklyn. Hispano robó a anciana de 95 años 40 mil dólares fingiendo ser su nieto en una estafa telefónica en New York. El hombre la llamaba diciendo que lo habían arrestado y necesitaba pagar una fianza. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.